El niño comía, el adolescente comía, el adulto comía, el viejo comía hasta que murió. Le dieron nada más de comer, quedó sin sustento así pues, y no era independiente este ser. Así que murióse por el síndrome de abstinencia de su adicción, que era su vocación, que era el comer. Por eso recomendamos sobre todo a pobres que tienen poco dinero para pagarlo, el abstenerse de comer, porque es un gasto tremendo y aparte es una preocupación, ya vemos tantos pobres obsesionados con el tema de comer, que sufres más por lo que piensas en comer, que por lo que te pasa por no comer, hombre, está todo aquí, está todo aquí. Quien sufre es porque quiere, porque no se esfuerza, hay que tener la actitud, la actitud, ¿entiendes? Comer, comer, no, tú piensa en la flor, bueno aquí no hay flor que está todo seco, el río, aquí no hay río que está todo seco, el paisaje bello, no hay paisaje bello que está todo seco, piensa lo que quieras pero no pienses en comer. Si la barriga te hace ruido, si la barriga te hace ruido es porque estás enamorado. Tanta gente, yo fui una vez a África y aquello era, la gente tenía por vocación el comer, se dedicaban a eso, pensaban solo en eso, querían eso, comer, comer, quiero comer, por favor, dame comida, no sé qué, pero te voy a tomar mierda, sabes, te voy a tomar mierda. Que yo vengo de safari, no cocinarte aquí, sabes, vengo aquí a hacer unas lentejas, entonces yo veía allí la gente muy obsesionada, muy obsesionada, debe de ser una cuestión cultural o del color de la piel, igual que te hace obsesionarte más con el tema de comer, aunque quizás no, porque a Obama, que es así, y Moreno, tampoco le falta la comida. O sea, diría Michael Jordan, por cierto, esa gente, esa obsesión, ese, 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 yo diría que es un problema cultural incluso, porque en toda esa zona africana, en alguna zona de Asia, la gente con esta obsesión comer, 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 o con la casa, alguna gente, alguna gente en España incluso, una obsesión con la casa, la casa, quiero tener casa, quiero tener casa, no quiero vivir en la calle, pero, a ver, tú, deja de preocuparte, que se ofrece más, por el pensar que no vas a tener casa, que luego cuando no tienes casa, luego cuando no tienes casa, te das cuenta de que no era para tanto. Me lo dijo una vez un hombre, que murió, a los dos días, por un paro cardíaco, mira tú, eh, el día que va a morir de vivir en la calle, al final no, un paro cardíaco, así que, que, que te quejas de que vives en la calle, hay gente que muere de paros cardíacos, antes de vivir en la calle incluso, hay gente que vive en la calle y muere de paros cardíacos, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que en África tengan una vocación, que sea la de comer, esas ganas de comer, esa ansia de comer, ese comer por favor, ese me voy a morir de hambre, ese tengo desnutrición, ese tengo tuberculosis porque me han contagiado, tengo una nutrición y entonces la desarrollaría, y ese, y ese, eh, tengo el cólera porque no tengo acceso a agua potable, porque los recursos hídricos se utilizan para, eh, hacer plantaciones que se dedican, no a mi alimentación, sino a la alimentación de ganado, para que luego ese ganado, sea vendido en países ricos, que pueden permitirse el perder todo ese, esos recursos alimenticios, eh, y tirarlos, eh, por medio de engordar a alguien, que luego encima matan, que toma castaña, eh, cuando ese, esos cultivos dedicados directamente a la alimentación humana harían más que suficiente, eh, más que posible la alimentación de, de todas las personas hambrientas en el mundo, pero ¿quién interesa eso? Cuando tenemos aquí la capacidad de, eh, dejar morir a esta gente de hambre, mientras hacemos esta plantación aquí, para alimentar el ganado, que luego se comen en el primer mundo, y esta gente tiene esa vocación y esa obsesión con el tema de comer, porque además ven que otros comen, y comen de sobra, y comen con las cosas que ellos mismos producen muchas veces, y ellos se mueren de hambre, y eso les molesta mucho, son así muy obsesivos ellos.